Ahora sí, es oportuno para presentar a la Escuela Profesional Ingeniería Mecánica Eléctrica con la danza Vicuñitas de Collini. La Escuela Profesional Ni siquiera concurrencia, señoras y señores, en el escenario, la presencia de la danza Vicuñitas de Collini presentado por la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. La Escuela Profesional Fuerte los aplausos para la danza Vicuñitas de Collini para los futuros ingenieros mecánicos eléctricos. ¿Dónde están esos fuertes aplausos para esta juventud estudiosa que hoy presenta esta bonita danza desde el sur del Perú, desde los pueblos ceimanas, Vicuñitas de Collini? ¡Gracias! 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 La afirmación de identidad cultural complementa la formación turística Comprendiendo a los actores sociales de la práctica Promoción y revaloración de la cultura andina Esa es una razón que sostiene la práctica y organización de la entrada universitaria Laica Cota 2017 Como una de las más importantes actividades institucionales La Universidad Nacional del Alpiplano para firmar el interés por la cultura andina Promueve la práctica de la danza y la música Entre otras expresiones para honrar la riqueza cultural de la región turística Podemos apreciar la infaltable figura de la Vicuñita del Andes sureño de nuestra gran región de Pono Ahí está la Vicuñita siempre presente en las distintas presentaciones de esta danza Como lo manifiesta su nombre mismo Vicuñitas de Coyini La Universidad Nacional del Alpiplano para firmar el interés por la región turística Felicitamos entonces a los estudiantes de la Universidad Nacional del Alpiplano para firmar el interés por la región turística de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica que han tenido a bien de presentar esta bonita danza Picuñitas de Collini que de esta forma vienen culminando esta espectacular presentación el día de hoy, 29 este mes de septiembre, mes de la juventud mes de la primavera, mes de la aviación mes de la técnica mes de aniversario de nuestra primera casa de estudios reiteramos entonces la felicidad